Pensábamos que la casa de los padres de Piqué quedaba fuera. La cantante habría decidido levantar un muro. Me transmitió que este año lo iba a tener difícil. No me esperaba ni muchísimo menos lo que pasó. Sí que fue una detalladura de librar. Me llené de mucha satisfacción todo ese camino recorrido. La separación entre Piqué y Shakira parece un cuento de nunca acabar. Después de la canción que lanzó la colombiana con Visa Rap la pasada semana y las sucesivas respuestas del exfutbolista a través de la Kings League ahora es turno nuevamente de la cantante donde al parecer tomó la decisión de levantar un muro entre su casa y la de sus suegros. Cabe destacar que ambos domicilios colindan y Shakira parece que tomó la decisión de mantener cierta distancia con sus ex suegros con lo que no parece guardar la mejor relación. Y es que en las imágenes de televisión esta misma mañana han captado la presencia de una hormigonera en su casa con el objetivo de iniciar estas nuevas obras y separar de manera física ambas casas. La idea de Shakira principalmente era abandonar España junto a sus hijos en dirección a Miami pero tristemente el estado de salud de su padre ha hecho que sus planes cambien, al menos hasta verano. Cabe destacar que uno de los puntos principales y de mayor contratiempo entre la expareja fue a raíz de la custodia de los hijos. La canción vaya que se ha hecho muy popular donde Shakira se compara con un Rolex y un Ferrari mientras que llama a la nueva pareja de Gerard Piqué un Casio y un Twingo. Por esa razón Gerard Piqué no dudó en entrarle al juego y apareció en la tercera jornada de la Kings League montado en un Twingo declarando que la asequible marca de relojes también, Casio se había convertido en un nuevo patrocinador oficial de esta nueva liga creada entre exfutbolistas y streamers. Casio por fin habló y lo hizo de manera contundente y clara tras la polémica que se ha desatado entre la compañía japonesa y Gerard Piqué esto después del lanzamiento de la nueva canción de su ex Shakira y es que Gerard mencionó Casio nos ha dado relojes para toda la vida la Kings League ha llegado a un acuerdo con Casio durante el pasado fin de semana se difundió un supuesto comunicado de la marca en el cual daba una fuerte advertencia a Gerard Piqué esta mencionaba solicitamos de manera pública a Gerard Piqué detener el uso de nuestra marca sin autorización y evitar hacer declaraciones que no nos favorezcan a manera de prevenir acciones legales sin embargo la cuenta verdadera de Casio aclaró esta supuesta advertencia a horas de la noche mencionando que es muy importante verificar las fuentes de información dando a entender que ellos de manera oficial nunca dijeron absolutamente nada en contra de Gerard Piqué esto fue Famosos de Cerca dale like a este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook recuerda que puedes ver todos nuestros videos espero que tengas un hermosísimo día nos vemos muy pronto bye